Música 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 Caraca, cê tá barra vendo só comigo Bora, bora Música 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 I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Mamá, mamá está que está tan rica Si pega los dientes con mi abuelita Mamá está que está tan rica Si pega los dientes con mi abuelita Mamá, mamá está que está tan rica Mamá está que está tan rica